Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 11 de julio, hacemos celebrar el cumpleaños de Tatiana Esta hermosa celebrada con mucho cariño de parte de tus papás Disfrútala junto al Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a cantar Y el día de esa mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día volvió Levántate del día de mañana Mira que te amaneció Bueno, primero que todo, muy buena noche para todos ustedes Tatiana, ¿cómo estás? Dios te bendiga, princesa, feliz feliz cumpleaños Está bonita, serenata, con mucho cariño y aparte, tus papitos Y vamos con eso, bien bonito Y me acompañan todos con las palmitas y eso que dice, así ¡Abre todos! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas! ¡Chao, cha! ¡Abre todos! ¡Abre todos! ¡Abre todos! ¡Abre todos! ¡Abre todos! ¡Abre todos! ¡Gracias! Que Dios te regale, que yo le mire las mamíes de ser Ay, vamos a terminar esta canción, ay, vamos a estar con emoción, tu cumple años Ay, vamos a decirle con el mundo, que la felicidad Que sigas cumpliendo mucho más, que la virgen te tiene que cuidar Que de mi parte nada la vida te faltará Y que nos cumpla feliz, muy felices Hacemos dos, un, esta reunión, dos Y que nos cumpla feliz, con todos en esta reunión Tu familia de llegar por aquí Y que me diga esa gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá Y felices naciones, que cumpla muchos más Que la vida te cuide, que te quede bastante Porque de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que vos te lo quieras Y el aplauso, bien bonito, bien fuerte, es así Continuamos con bonitas canciones Pero antes, Tatiana, por favor, nos regalás una fotito con el mariachi Muchas gracias Sí Ahí en la mitad, eso Se van avisando los papitos y los demás familiares Esta fotografía la podemos imprimir y se la podemos presentar en un portarretrato Al final del servicio, por si de pronto están interesados en la compra de la fotografía Irán, vamos a tomar la tercera íntima foto para todos los que quieran salir de la fotografía Esta es la última fotografía, así que aprovechen para que salgan todos Lo más rapidito nos acomodamos Tomamos la foto en tres Tomamos la foto en dos Miramos aquí a la chica de negro y tomamos la foto en tres Tomamos la foto en dos Miramos aquí, por favor, todos, 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 todos Mirando acá, uno, dos, mami, mirando acá, uno, dos, y listo Mami Gracias Bueno, y seguimos de canciones bien bonitas, bien especiales para Tatiana Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les traseo una niña Una linda, hermosa flor Y después lo quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña Eso Con su carita de losa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña tan bonita Cuando no llego a querer Es mi niña bonita Ay, mi niña bonita El aplauso es mi niña bonita Es mi niña bonita Y pensar que te he cargado en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Sí, son quince Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en mis brazos Y mirar en ese hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieran demasiado Como un regalo que no me hiciste Como si jamás Ya me marcharás Aunque la pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y ese aplauso muy bonito Es mi niña bonita 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 Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena de perfil Contigo dentro Jamás que tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas frátiles Pateando en la oscuridad En mi mente maduró Soñar no pues ganó Con los ojitos húmedos Te veía tan alto es más Que eres mi niña bonita Lo que esperaba Imaginas que me hagas el color Desde tu lado Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Te enroga a ver lo que te di Que llegan lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y en el espejo Te esperaba Mientras Ya te amaba Por eso Por eso Por las manos Son bien bonitas Bueno Y seguimos de lindas canciones Que hay especiales Pero antes Unas palabritas Tutiana ¿Qué le quieres decir A tus papás Y a todos los que te acompañan Esta noche? Gracias Bueno Que muchas gracias Para todos Por venir a este A este espacio Tan agradable Y por compartir Conmigo Y ya Les quiero agradecer Bravo Para la mamita El papito Papito El novio El novio El novio El novio El novio Como que no está Pero el novio El novio El novio No está No está No está No está No está No está Quiero Agradecerle Sí Me lo siento Tatiana Perdón Es un día Muy especial Para todos Acá estamos Los que la queremos Bastante Estamos siempre Para guiarla Para escucharla Y para entender Entonces Que solo hoy No sea el día especial Sino que de aquí en adelante Sean muchos más días Tú sabes que te amamos Con el alma Y todo lo que hacemos Es Para que disfrutes Y para que te sientas bien Te amo Bravo Bravo Ahora el papito Sáquese habla Parizar Más ¿O que? ¿O que es peser a alguien? Fío ¿O no? ¿O que ha visto O que ha visto Esas El padir Aunque el papá le da pena Está Padir como dice su mamita nosotros con su tía nosotros con su tía la queremos como si fuera nuestra hija también que puede contar con nosotros para lo que sea mamita que se sabe que siempre vamos a estar ahí que en lo que todo lo que hacemos como dice su mamita es de corazón la queremos mucho y esperamos que la siga pasando muy bien que pasenlo que la queremos mucho es que vamos a hacer siempre para ustedes es que vamos a pedir un apoyo acá y si las regalinas es para yo yo no escuché bueno entonces seguimos de canciones bien bonitas y esa es la canción para los princesas de parte de los papás y esa es la canción que me encanta será tal vez tu día es que sea una ilusión y el sueño más amado te sentirás una mujer y aún eres linda y este día vivirás deprisa y estarás tu mujer por eso y te hablarás al presentir un beso y bailarás con ese chico que te mirarás y empezarás a descubrir la vida y estarás tu mujer por eso y estarás tu hijo con ese chico que te harás feliz y estarás tu hijo con ese chico que te harás feliz Desde primavera, desde flores muertos, una vida entera por vivir, por vivir. Desde primavera, desde flores muertos, una vida entera por vivir, por vivir. Desde primavera, desde flores muertos, una vida entera por vivir, por vivir. Desde primavera, desde flores muertos, una vida entera por vivir, por vivir. Desde primavera, desde flores muertos, una vida entera por vivir, por vivir. un chiste para ti, y para nosotros ya. ¡Aplausos, Doriana! ¡Aplausos, Doriana! ¡Aplausos, Doriana! ¡Aplausos, Doriana! ¡Aplausos, Doriana! ¡Aplausos, Doriana! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Doriana! ¡Aplausos! 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 ¡No es que... ¡Aplausos! ¡Ya quisieron! ¡Listo! Bueno... Pues la canción como tal no está, pero vamos a hacer el show que viene con... Un bomba por favor, hermanos, se alicen Para que se alicen, para que bailen También con nosotros las damas, ¿listo? El manachi loco quiere bailar El manachi loco quiere bailar Quiere bailar, pero no hay pareja Quiere bailar, pero no la seca El manachi loco quiere Quiere tomar, el manachi loco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no hay aguita Ya no acabo de tica, no acabo de tica, como dice Cha, 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 cha Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí viene su manachi con eso que es Para bailar eso es una Para bailar eso es una Para bailar eso es una El manachi lo baila así Así, 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 así Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora vamos a bailar Ahora necesito cinco damas rápidamente Con quien quieres bailar es con el que ustedes quieran De la cintura por detrás Rápidamente, rápidamente Agárrenos, agárrenos, agárrenos Agárrenos, agárrenos Agárrenos de la cintura por detrás por favor A lo que ustedes quieran Agárrenos Falta una, falta una, por favor Ahí en la esquina 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 Listo Vamos a ver eso bien bonito que te dice así Y ahora vamos a bailar Y el aplauso bien bonito, bien fuerte ¿Qué pasó? Sí señor, bien felicidad Que lo bendiga Bueno, muchísimas gracias por la invitación Así sencillo No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales Compañía Chuburín Primera Clase Y hasta la próxima Chao, chao Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H